hola a todos hoy os traigo un unboxing especial a mi canal como veis he conseguido un mini drone ya sabéis que son estos especie de helicópteros cuadricóptero mejor dicho he conseguido este mini drone que es el sima x12 enano ya veis que es pequeñito este es el modelo pero bueno cuesta poquísimo cuesta menos de 20 euros con lo cual tenía curiosidad por probar estos drones pues cómo funcionan y qué tal se me da y quería aprender un poco a manejarlo y he adquirido este que es pequeño bonito y barato aquí tenéis la caja que bueno os pone el modelo os pone una presentación de cómo es el mini drone ya veis hay estos cuatro modelos yo he cogido el rojo a ver que con los brillos no se ve el rojo pero también está en blanco en negro y en verde hay estos cuatro modelos que son exactamente iguales pero que tienen pues simplemente diferente color vale no sé si conocéis drones y mini drones pero bueno este es bastante conocido es muy pequeño es de los más pequeños que hay tiene un mando ya luego lo veremos este es el mando que trae que parece el mando de una consola está muy muy bien muy chulo por lo que he visto yo por youtube y por ahí pues es bastante manejable con este mando y bueno pues aquí tenéis el mini drone ya veis que qué chulo es pequeño pequeño pero bueno parece que es manejable a ver ahora lo veremos a ver qué tal qué tal va a ver voy a acercar para que lo veáis mejor ahí es bastante chulo en rojo a mí me gusta el rojo y por eso he cogido este color ahí está ahí está mi magnífico cuadricóptero ahí lo podéis ver bueno tengo que decir lo único en contra que tienen estos drones es que van con baterías y lógicamente la batería que tendrá este x12 pues es muy pequeña con lo cual me temo que lo que es el vuelo durará bastante poco serán cuatro o cinco minutos por lo que he leído en internet pero bueno para empezar un poco aprender el manejo de cómo volarlo cómo girarlo etcétera creo que puede estar bien además por el precio que tiene que está tirado de precio vale apenas 20 euros pues creo que está bastante bien además como veis aquí tiene una función de giros de 360 grados hace una especie de voltereta sobre sí mismo que bueno de un aspecto no sé profesional no si le das una vuelta y parece que joder que cómo sabes manejarlo y tal vale pues esto es la caja que me ha llegado de este mini drone chulo es bueno me tiene buena pinta quería ya os digo quiero simplemente aprender un poco cómo manejarlo y ver un poco más bueno voy a intentar tengo que abrir un poco la caja durante esos muestros unas buenas imágenes del mini drone y bueno pues abrir la caja que tiene bastante celos a los lados abro la caja y enseño el contenido y bueno ya me diréis a ver qué os parece este mini drone por aquí no se puede abrir más que este plástico por los laterales tiene un montón de celo que es lo que voy a quitar ahora bueno pues ya le he quitado la caja exterior y aquí tenéis un primer plano del mini drone bueno si al final me aficionó con los drones quizás en un futuro consiga o me compre uno más grande ahí ya sabéis que hay unos enormes que llevan incorporada incluso cámaras hd pero este no este lógicamente es muy muy pequeño y no puede llevar una cámara bueno aquí tenéis el mando que chulo fijaros qué pedazo mando para para el mini drone parece un mando de una consola es enorme bien y aquí en este paquetito trae el cargador usb unas aspas de reserva y esto es el manual de instrucciones habrá que leárselo bien para para ver cómo se maneja aquí está el manual de instrucciones y lo que me está gustando es el mando con sus botones y demás que tienen tiene un montón de funciones que bueno ya iré viendo cómo son las funciones está bien que traiga también de repuesto estas hélices de repuesto vale pues esto es todo el contenido el mini drone el mando los manuales y los recambios con el cargador usb y un pequeño destornillador que ahora os enseñaré para qué es esto es todo el contenido oye pues por lo que cuesta creo que es una buena compra si lo compráis yo creo que vais a disfrutar de él y bueno para aprender un poco cómo manejarlo pues puede estar bien fijaros el mando está chulo chulo vale pues os voy a enseñar un poco más el mando y todo el contenido ahí está ahí está el mini drone a ver qué tal va bueno pues como veis este es el mando del mini drone los botones son bastante tienen buen tacto vale y como os enseñaba antes viene este destornillador que es para abrir la tapa trasera donde tendremos que poner cuatro pilas vale una vez abierta la tapa ya veis que tiene los compartimientos típicos de pilas tiene que hay que ponerle cuatro pilas a a a a ser posible alcalinas o sea que sí que consume bastante bastante pilas pero bueno no vienen incluidas por cierto hay que comprarlas aparte de acuerdo bueno y esto que veis aquí es el mini drone ya veis que es muy pequeño tiene las cuatro hélices y ahí donde veis ahí tiene el cargador pues ahí es donde hay que enganchar este cargador que va por usb aquí tenéis eso va ahí en en el hueco que habéis visto vale y el usb pues lógicamente lo conectáis al ordenador o cualquier toma usb vale y también está bien esto trae cuatro aspas de recambio vale está muy bien ya veis no es pequeñito manejable y luego pues hay que ir volándolo a ver qué tal se me da deciros que nunca he utilizado un drone ni nada de nada de nada o sea que soy novato total pero con espero que con este drone y un poco de práctica pueda aprender un poco para eso pues tendré que leerme bien este manual de instrucciones a ver si explica todo bien habrá que seguir los pasos correctamente para hacerlo volar muy bien pues esto es todo lo que trae bueno aquí en el manual os voy a enseñar un poco las instrucciones os dice el contenido el quadcopter os dice cada mando de botón para qué sirven cómo se pone en marcha el mando y el y el quadcopter bueno aquí explica un poco los modos de vuelo que hay como subirlo como girarlo como desplazarlo delante detrás izquierda derecha ajustes etcétera etcétera bueno pues esto es lo que trae lo que trae ahora sólo me falta practicar practicar y practicar ya tengo ganas de volarlo a ver qué tal lo llevo es curioso como un quadcopter o de estos puede volar vale pues nada esto es todo esto es todo lo que tiene espero que os haya gustado el unboxing de este sima x 12 nano y bueno pues iré practicando un poco y os comentaré qué tal se me da de acuerdo venga pues nada más me despido hasta la próxima espero que os haya gustado el vídeo adiós gracias 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 , gracias y y Gracias.